Le doy la bienvenida a mi queridísima la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, que es, fíjate, es que tiene muchos puestos mi amiga, además de que es mi amiga, la quiero mucho, la admiro mucho porque es una fregona en materia de foniatría. Ella es médico especialista en foniatría y audiología, la coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz desde el 2000, directora del Centro de Foniatría y Audiología de la CDMX y presidente del Colegio de Médicos de Teatro. No más, no más con eso. ¿Cómo estás, querida Eugenia? Es un placer estar contigo, queridísimo, y con tu auditorio. Cuéntanos un poquito, el Día Mundial de la Voz se ha convertido de verdad en un día muy importante para todos los que trabajamos de esto, para todos los que la utilizamos todos los días, pero también creo que la gente le tiene que empezar a dar un poco de importancia a su voz. O sea, no es nada más los que trabajamos en esto, es nuestra forma de comunicarnos todos los días. Sí, hay que imaginar que uno no puede abrir la boca, no puede hablar, y eso es lo que le pasa a la voz, que se pierde. Entonces, tenemos ya en México 19 años, este es el número 19, de decirle a la población de México, haz caso, necesitas tu voz para todo, la mamá, el señor que va a trabajar, cuando se quiere vender algo, etcétera. Entonces, siempre celebramos que la población está enterada de cómo se produce la voz, cómo cuidarla, cosas tan sencillas como tomar agua, qué enfermedades puede haber cuando atenderlas, qué ejercicios se pueden hacer para embellecer la voz. No nada más los que trabajamos todo el día con la voz, sino la señora que tiene una voz muy chillante, muy desagradable, o el señor que parece que siempre está enojado. Entonces, son cositas que la población debe saber cómo atenderse. Y sobre todo, entender que la producción de la voz depende de muchas estructuras. Las cuerdas vocales, que son los músculos, el aire que sale de los pulmones, la nariz que actúa como un amplificador, pero también tiene que ver la alimentación, el sueño, la contaminación ambiental. Todo esto lo platicamos en forma bastante amplia a la población, o sea, no nada más es para profesionales de la voz. Y damos muchos ejemplos de las maravillosas voces artísticas que tenemos en México, que somos el número uno en actores de doblaje, que tenemos cantantes que están brillando por todo el firmamento operístico. Entonces, todo esto lo tenemos que celebrar y están muy atentos a que la voz se puede perder. No nada más se enferma, se puede perder. Y la gente a veces no puede llegar a imaginarse que hay ciertos alimentos que te pueden perjudicar de forma muy importante la voz. Exactamente, por ejemplo, pues lo que comemos todos, que nos encanta, pues las salsas picantes, si nosotros las consumimos en la noche, nos va a producir que haya más reflujo del habitual. Y ese reflujo quema las cuerdas vocales, como le ha pasado a grandes artistas, que al quemar las cuerdas vocales se pueden formar desde pequeños nódulos, pólipos, hemorragias, hasta cáncer. Entonces, es muy importante que los alimentos sean consumidos. En forma importante, a mediodía, como decimos, hay que comer como príncipes, desayunar como reyes, pero en la noche cenar muy ligeramente y dejar pasar dos a tres horas antes de acostarnos, porque eso vamos a tener mejor salud en la voz. Porque a veces, simplemente de un alimento, se puede ir la voz en ese momento. Y eso le pasa a un cantante, bueno, pues se suspende el concierto. Claro, y acabas con la carrera. Oye, también la gente debe estar muy consciente de que la voz ejercita, es una especie de músculo, el cual tienes que ejercitarlo y hay que cuidarlo. Hay quienes se avientan por la mañana antes de trabajar una botella de agua helada, un vaso de leche helado, y le hacen un daño a la voz también tremenda, ¿no? Exactamente. Tenemos varios músculos que intervienen. En forma muy importante, son los músculos de las cuerdas vocales, que son dos cuerdas. No vayan a pensar que son siete como las dos musicales. Pero también necesitamos ejercitar el diafragma, necesitamos ejercitar los músculos del cuello y los músculos, por supuesto, de la boca. Y tienes muchísima razón en que tenemos que estar muy atentos a que todo lo helado sí nos puede causar vasoconstricción, es decir, que las venas se hacen pequeñas, hay sequedad y eso puede dañar la voz. Entonces, hay que estar muy cuidadosos. Un profesional de la voz, como es el maestro, como eres tú, como soy yo, como médico y conferenciante, tenemos que estar muy atentos a que la voz esté ejercitando como si fuéramos unos atletas de la voz y no podemos ingresar enseguida alimentos helados. Pero también es el líder político, es el líder religioso, es la mamá que está con muchos niños platicando. Tiene que estar muy atenta a todos esos cambios bruscos, sobre todo que son los cambios ya directamente que pasan atrás de las cuerdas vocales, que es donde entra la comida y los alimentos. Por supuesto, un aire acondicionado tan frío como el de esta cabina es mortal para la voz. Sí, grupo imagen, por favor, cuidar a los conductores rápido. Pues más que nada estar tomando bebidas calientes o tibias, podemos neutralizar un poco. Y, por ejemplo, si tú como conductor estás en un ambiente tan helado de aire acondicionado, sobre todo a las horas que están ustedes, pues es importante tener ropa térmica, no nada más en invierno. Y las bebidas que sean tibias de preferencia. Entonces es importante eso considerarlo también para las personas que están por su trabajo en ambientes fríos. Oye, este Día Mundial de la Voz, ¿cómo se va a celebrar? Bueno, estamos muy contentos porque este año nos está apoyando la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que se acaba de fusionar, porque ellos están muy interesados en este tema para todo el público. Vamos a tener la conferencia del lema de este año. El lema se llama, Sé amable con tu voz. Es el lema mundial. Y, bueno, para todo el público, el año pasado hubo 880 eventos de 55 países. Y México, pues tuvimos 10. Este año vamos a tener también la conferencia principal, que va a ser el 7 de abril, en el auditorio de esta secretaría, que es SECTEI, en Justo Sierra 49, en el centro. Están todos invitados. Es entrada totalmente gratuita y los esperamos a las 12 con esta conferencia. ¿Esa la doy tú, no? Esa la doy yo. A la una, y vamos a hacer muchos ejercicios precisamente para que la gente sepa activar sus músculos y ver cómo se puede mejorar la voz, aunque no te dediques a eso. A la una vamos a hacer un homenaje a la voz actoral, teatral y de doblaje. Entonces, va a ser un homenaje a mí, que viene Miguel Sabido, Marta Zabaleta, Mario Díaz Mercado, y viene Ricardo Silva como actor de doblaje. Y tenemos un número musical con las semifinalistas de Boleros, que es Esperanza Espinosa. El día 11 nos apoya la Biblioteca Vasconcelos, y vamos a tener otra conferencia el día 11 a las 6 de la tarde en la misma Biblioteca Vasconcelos. Y Bellas Artes, que ha sido muy generoso la coordinación de música y ópera, que cada año nos dona un concierto maravilloso de estos espectaculares concertistas con grandes pianistas. Están todos invitados el 12 de abril a las 6 y 15, porque vamos a hablar un poquito de la voz cantada, y después vamos a disfrutar el concierto en conmemoración del Día Mundial de la Voz y de la Tierra. Oye, ¿a qué atribuyes, Eugenia, que tengamos tan buenas voces en todos los sentidos? De verdad que México es privilegiado en eso, en cantantes, en también actores de teatro que utilizan la voz, en el, pues bueno, yo creo que también hemos tenido grandes voces en locutores. Totalmente. Creo que somos privilegiados en eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que es nuestra herencia latina hace que nosotros tengamos voces agudas, tanto sopranos como tenores, que tienen muchísima flexibilidad. Pero también tenemos muy buenas voces en bajos. Hay buenos barítonos, por supuesto, hay buenos mesosopranos, pero hay excelentes contraltos que ha tenido la historia mexicana, que son las voces más graves de las mujeres, y excelentes bajos también. Y todo esto, toda esta flexibilidad de la que hablo, tiene que ver con nuestra genética. Y esta genética hace que hayamos sido líderes durante mucho, mucha temporada, y ahorita con Javier Camarena, Ramón Vargas, Arturo, también está, García Chacón, también está en los primeros lugares. ¿Por qué? Por esa genética, por la genética latina. Entonces, eso ha sido maravilloso, porque la música compuesta para tenores y sopranos, pues es de lo más excelente. Y ni decir de los locutores y conductores. Ha habido grandes voces en todos los géneros, llámese deportes, por supuesto, noticias, conducción. ¿Por qué? Por la flexibilidad de todos los músculos que nosotros tenemos. Y por eso es importante decírselo al mundo. México es semillero de grandes voces en muchos de los géneros. Pues, Eugenia, otra vez, danos todos los datos, si hay algún costo, si se pueden comprar boletos, si se pueden apartar boletos, si hay alguna página de internet en donde la gente se pueda enterar de este gran evento, que es la celebración 2019 del Día Mundial de la Voz. Todo es entrada gratuita en todos los espectáculos, todos están invitados. Y más que nada necesitamos que lleguen a tiempo, porque el auditorio de la secretaría más o menos está para 150 personas. La biblioteca es más amplia, como para 300 personas. No es necesario apartar el lugar con anticipación, simplemente llegar a tiempo. La biblioteca cuenta con estacionamiento. Y en el SECTEI, en el que se justo cierra, 49 en el centro, pues hay muchos estacionamientos a la mano y hay transporte público, metro, etcétera. Sí es muy importante que la gente considere que va a estar en un espectáculo, que es para todo público, pero niños pequeños, bueno, no son muy apropiados. Y por otro lado, ustedes pueden consultar todo el programa en www.centrodefoniatria.com. Pero también están subidas en la página mundial de la voz, que es worldboysday.org, en la de Bellas Artes, en la de la Biblioteca Vasconcelos y en la de la misma secretaría. Pero todo junto está en www.centrodefoniatria.com. Todos invitados y todo es gratuito. Pues extraordinario, como siempre, mi querida Eugenia. Felicidades por ser verdaderamente una impulsora de esto, de cuidarnos la voz. Y como siempre, sabes que esta es tu casa, te admiramos. Y gracias por venir a compartirnos estas buenas noticias. No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Y es un gusto estar contigo siempre, que es de las voces que oigo diario. Gracias, querida Eugenia. La doctora Eugenia, bueno, Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico especialista en foniatría y audiología, coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz desde el 2000, directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México y presidente del Colegio de Médicos de Teatro. También, por supuesto. Bueno, no tiene usted idea, qué maravillosa, doctora. Si le cuento a sus pacientes, si usted tiene un problema, de verdad vaya con ella, porque creo que puede cambiarle la vida y la historia. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Las dos de la tarde con 22.